Mi gente soy, sola y no te despedimos Tu sol harás en tus corazones Entre la cielo en tus tensión Entre la zona de tu alma cuenta Y tu matura en la guerra sierra Cuando una noche llame de sus brazos Caigamos juntos en veras Para encontrar el territorio Acabará un sol de la luz Cuando una noche llame de sus brazos Y ahora duro Aquí en mí de mi lugar se endure Tu dores, todo en mi corazón En el sur Yo soy la tierra, son tus raíces Eres mar del viejo trigo Yo soy la tierra, son tus raíces En mi corazón, en mi corazón Yo soy la tierra, son tus raíces Eres mar del viejo trigo Yo soy la tierra, son tus raíces La estrella que dices que Hoy es un momento mi martín Yendo descarga, eres mi desquina Porque hay aquí que un aviento sienta Y el cielo va a recorrer tus puestos Y de eso cuando tú quien me cuentas Que tú estima y caerá mi cuenta Cuando una noche llame de sus brazos Caigamos juntos en veras La bomba, el arrepentidor A la barra, el sol En el sol de la luz Pero una noche llame de sus brazos Y ahora duro La carina y un gas en tu voz Tuyo rocón y el corazón en su azul Yo soy el terreno sin tus raíces Vida el soma de tu piel contida Yo soy el terreno sin tus raíces El terreno sin tu corazón en tu piel Yo soy el terreno sin tus raíces De tu amor, de tu piel Yo soy el terreno sin tu raíces El terreno sin tu corazón en tu piel contida Yo soy el terreno sin tu raíces Yo soy el terreno sin tu raíces El terreno sin tu piel contida